mira qué voy a hacer hola qué tal me estoy enviando una nota de voz a mi línea principal desde mi línea secundaria por decirlo así bueno pues resulta que cuando tienes un reloj samsung galaxy watch 4 o tienes otro reloj con wear os por ejemplo en este caso el tic watch pro 3 ultra que es el que tenemos aquí podemos recibir el mensaje podemos recibir una notificación que nos dice que tenemos una nota de voz pero oye te imaginas que pudiéramos recibir notas de voz en el reloj y la pudiéramos escuchar estoy enviando una nota de voz a mi línea principal desde mi línea secundaria por decirlo así bueno pues resulta que estoy enviando una nota de voz a mi línea principal desde mi línea secundaria por decirlo así bueno pues resulta que cuando tienes un reloj samsung galaxy watch 4 bueno pues la podemos escuchar y no sólo eso si nos queda más tocando tocando en este botón en este botón podemos responder las notas de voz con mi canción y qué pasa bueno pues que en whatsapp recibes esto no es perfecto al sistema pero que pasa con el sistema pues que puedes abrir la nota de voz tocando en este botón en este botón podemos responder las notas de voz con mi canción bien no y qué te parecería si además pudiera recibir gifs que alguien demandara un gif por ejemplo como en este caso que lo recibieras en el teléfono y que acto seguido se te notificara en el reloj que incluso claro evidentemente lo pudieras responder de una forma de otra con frases predefinidas que tú le escribirías escribiendo lo que a ti te dé la gana evidentemente respondiendo con una nota de voz o descartando el mensaje y qué pasaría si te mandaran un vídeo y lo pudieras ver fíjate pues nada que muy buen rollo mira otro este me lo he mandado yo de prueba maravilloso pues esto es informer familia esto es informer es la aplicación que te puedes instalar directamente desde la play store te lo descargas de aquí buscas informe esta es la aplicación informer mensajes para wear os android wear y que te ofrece informer bueno no sólo la recepción de vídeos de whatsapp de todo a ver vamos a abrir un poco más sino que también te permite ponerle por ejemplo un patrón de alerta para cada contacto que te mande algo puedes hacer que las aplicaciones según qué aplicación te vibre diferente de una forma o de otra que haga un sonido distinto puedes ponerle frases de respuesta predefinidas es decir que tú te puedes escribir dónde están respuestas aquí te puedes escribir las respuestas que te dé la gana creo que incluso se pueden añadir más no sé cómo puedes incluso recibir correos electrónicos eliminarlos puedes tenerlo en formato oscuro blanco yo lo recomiendo en oscuro evidentemente puedes hacer muchísimas cosas incluso obedece el no molestar de tu teléfono por lo tanto cuando se te active el no molestar de tu teléfono tú vas a tener activado también el no molestar en informer lo que sí que te tengo que decir es que claro si tú recibes los whatsapps a través de informer porque tú le puedes decir que aplicaciones te entran a través de informer y qué aplicaciones te entran a través de sabes no problem es chan y tú puedes responder escribiendo puedes responder con besitos puedes responder con lo que tú quieras incluso con una nota de voz escribiendo directamente el mensaje bueno hay muchas formas pero bueno mira por ejemplo yo estoy recibiendo los whatsapps a través de informer porque es mucho más práctico porque puedo oír las notas de voz porque puedo ver los vídeos porque si me mandan un gif también lo veo pero claro entonces tengo que desactivar que la aplicación de wear os o de la aplicación samsung wear tengo que desactivar las notificaciones ajustes del reloj notificaciones whatsapp tiene que estar desinstalado no desinstalado desactivada la notificación y en el resto los que no estén aquí marcados en informer pues se te van a notificar a través de las notificaciones normales del reloj incluso te dice la frecuencia cardíaca cuando recibes un mensaje si tú quieres y otra cosa que hace informer que es muy interesante es que te resuelve aquello de que cuando te están llamando por whatsapp no te notifica la llamada hasta que la has perdido y eso es un engorro a veces pues mira imagínate que ahora me estoy llamando por whatsapp me llamo desde mi otra línea aquí me entra la llamada y aquí fíjate lo que hace lo que pasa es que cuando respondes a la llamada no funciona a ver si se descuelga la llamada pero se descuelga desde el teléfono o sea que vas a tener que ir adiós gracias vas a tener que ir al teléfono incluso es absurdo que descuelgues desde el reloj porque si igualmente vas a tener que ir al teléfono pues descuelgas desde el teléfono que es mucho más fácil y mucho más práctico puedes hacer que las letras las la fuente el tamaño de letra sea más pequeño en las notificaciones para que puedas ver más texto de golpe y bueno esto es lo que hay también te diré que cuidado es de pago cuesta 99 céntimos cada mes un euro al mes pero la versatilidad que tienes con informer no la vas a tener con ningún otro ninguna otra aplicación ni siquiera vamos con el teléfono mucho menos mucho tendría que evolucionar el sistema de aplicaciones y de notificaciones de los relojes con wear os o incluso el galaxy watch para que funcionara y ahora vamos a demostrar que también es posible hacer funcionar informer con otro reloj que no sea un samsung galaxy watch 4 porque por ejemplo estos son tic watch pro 3 ultra y los mensajes también llegan si llegan al teléfono y llegan aquí también se pueden responder con una nota de voz un dos tres cuatro cinco seis one two three caca for me haces así y se envía y te llega aquí y una vez te llega aquí tú le das es aquello de descargando archivo abrir se puede responder con una nota de voz un dos tres de acuerdo esto también lo tenemos y bueno muchas cosas más pero que sepas que funciona tanto en uno como en otro porque el otro día también tuve un problema que yo me pensaba que una aplicación funcionaba para ti watch pro 3 pero no sólo funcionaba para samsung y entonces tuve que editar el vídeo o sea que esto es lo que tenemos que sepáis que alguna vez me ha fallado alguna vez no lo he hecho que la función de recibir gif y de recibir vídeos a fecha de grabación de este vídeo es una función experimental que la tengo yo en este reloj la tengo yo puesta así porque es una versión no beta no versión alfa que está en periodo de pruebas pero que sepáis que va a ser una función que va a llegar a play store tú te lo descargas de play store en el reloj tú te descargas informer en el teléfono y ellos solos se van a entender espero que te haya servido si tienes alguna pregunta yo te la voy a intentar a responder y si no en la descripción de este vídeo tienes el enlace al canal de telegram donde se te va a informar de todo vale porque hay un canal oficial de informer para wear os donde ahí también está el creador de la aplicación que a la que puede te responde así que nada espero que te haya servido y que me dejes un like bien bonito y que me pongas los comentarios que quieras aquí si te ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el próximo adiós y